¡Suscríbete! Y tocaba muchas horas Entonces él tenía miedo de que Nos entren a robar por mucha gente Y me dijo, ¿te buscas un trabajo en serio o te vas a esta casa? Papá, pero este es mi trabajo O sea, yo a las 8 de la mañana empiezo mi primera clase Y a veces terminaba a las 12 de la noche en mi última clase Y agarré mi maleta, mi guitarra Y bueno, cuando llegué, obviamente me tomaban las piernas Porque no sabía dónde iba a ir No sabía de qué iba a vivir Y bueno, fue hasta el día de hoy toda una aventura Pero realmente siento que hasta ahora valió la pena Si bien extraño mucho mi país Pero yo quiero estar en México O sea, me gusta México, me gusta la gente en México Ya me siento de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano En mi mano De todo Escapamos juntos Mira el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Donle con gente Yo era un cabullo Yo era un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Somos juntos Somos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Donle con gente Tú eres un cabullo Y me gusta Hola, hola ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Rodrigo Villalba ¿De dónde vienes? Buenos Aires, Argentina ¿De Buenos Aires? ¡Wow! ¿Sabes que yo nací en Buenos Aires? Sí, en Lanús En Lanús, sí En Valentín Alcina Sí, lo sé Bueno, en Avellaneda nací Yo también en Avellaneda ¿Y tú eres de Independiente o de Racing? De Racing Bueno, yo soy de Independiente Pero aquí afuera eso no importa O sea Somos allá en la cancha, sí Pero aquí Somos rivales Independiente y Racing Son así rivales, rivales No sé aquí en Pero no va a pasar nada aquí, ¿no? En México ¿Cuáles son los dos equipos más rivales del fútbol que hay? Que la Chivas Chivas y América, ¿no? Yo creo Ya, yo no dije ¿Chivas y quién? ¿Y América? Es el que dijo Bueno, bueno Racing e Independiente son así rivales Para colmo del mismo barrio Bueno, mira Tuvo mucho Tiene mucho flow O sea, tiene mucha fluidez cantando Pero Había muchos problemas de afinación Entonces Eso me impidió dar la vuelta Yo creo Gracias por ver el video Gracias por ver el video